Saludos fanáticos de los deportes y bienvenidos a un capítulo más de personajes históricos del deporte ecuatoriano. Hoy hablaremos de una ajedrecista que alcanzó el mayor reconocimiento mundial y se consagró como una deportista histórica de nuestro país, Marta Fierro, la gran maestra. Nacida en Kingston, Rhode Island, el 6 de septiembre de 1977, aunque nació en Estados Unidos, por sus venas corre sangre tricolor. Como Ed aseguró, su tierra es Ecuador. Desde muy pequeña practicaba distintos deportes, como la gimnasia, el tenis y la natación, pero curiosamente no tenía mucho agrado por el ajedrez. Sin embargo, su madre le impuso este deporte y con gran seguridad sobre las habilidades de su hija la inscribió a la Federación Deportiva de Guayas. Obviamente con el tiempo Marta iría ganando a grado por este deporte y en 1991 comenzaría su carrera como ajedrecista en un torneo para novatos realizado por el diario El Universo. Debido a su doble nacionalidad, tuvo la facilidad de viajar varias veces a Estados Unidos y ahí fue donde tuvo su primer torneo internacional a los 14 años. Este fue el New York Cup. Como dato curioso sobre esta participación, Marta Fierro era la única mujer en toda la competencia, además de ser la única ecuatoriana entre una infinidad de países. Ed asegura que en los torneos que jugó, más la edad de encontrar resistencia, pudo conocer mentores y participantes con experiencia que le ayudaban a mejorar, ya que no tenía los recursos necesarios para contratar un entrenador. En su carrera, Marta llegó a tener una gran cantidad de títulos, empezando por los nacionales, como lo fue el Campeonato Provincial y Nacional. Además, fue campeona bolivariana sudamericana y panamericana. No podemos obviar su participación en la buena cantidad de 12 olimpiadas de ajedrez, donde pudo conseguir en dos ocasiones la medalla de plata, en Armenia de 1996 y Alemania 2008. De este año podemos contar varias cosas interesantes. La ajedrecista ecuatoriana enfrentaría este campeonato sin un entrenador y aún así terminaría en el podio junto a las estrellas mundiales, Yifan Hu y Maya Chibordainse. Ese mismo año ganó la medalla de oro junto a Carlos Matamoros en los Juegos Mundiales de la Mente realizados en Beijing, China. Del 2010 al 2012 participó en el joven campeonato Women's Grand Prix Series, donde se podía encontrar a las 12 mejores jugadoras de todo el mundo. Marta no se detendría ahí y entre el 2012 hasta el 2014 sumó la cantidad necesaria de puntos para ubicarse en lo más alto del top 5 femenino de Iberoamérica. Ese último año participó en el torneo Capel Le Grand de Francia con 500 jugadores. Fierro terminó invicta y con 5,5 puntos de 9 posibles. Antes de explicarte cómo funcionan los prestigios otorgados por la FIDE a los ajedrecistas, queremos invitarte que le des like a este video y si quieres conocer más historias como esta, te suscribas a nuestro canal. También no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevo contenido. En el ajedrez existen prestigios otorgados por la Federación Internacional de Ajedrez. Estos existen tanto para hombres y mujeres. Se organizan de la siguiente forma. Gran maestro, maestro internacional, maestro FIDE y candidato a maestro. Y abajo de estos, los Arena Titles que siguen el mismo patrón. Marta Fierro sostiene de por vida los títulos de gran maestro y maestro internacional. Debemos darnos cuenta de la importancia que esto tiene en el mundo del ajedrez. Además de estar enfrente del tablero demostrando su gran habilidad, Marta también ha tenido experiencia como entrenadora con el equipo de Italia y ha participado en distintos puestos dirigenciales, tanto en el Ministerio del Deporte del Ecuador como en la Federación Internacional de Ajedrez, lugar donde se mantiene actualmente como vicepresidenta hasta el 2022. Esta gran deportista ecuatoriana ha llegado a lo más alto de su deporte, demostrando que ante cualquier adversidad se puede salir adelante. Si quieres conocer historias como esta y mucho más, quédate con nosotros y síguenos en el canal. Gracias.